Gracias por aguardarnos, continuamos con BTV al Día. Obviamente la información política está en pleno con toda la campaña electoral y tenemos que compartir lo más destacado de lo que ocurrió en esta semana. Por ejemplo, Yamandú Orsi estuvo viajando a España, se reunió con el presidente español, en tanto que aquí en Uruguay, por ejemplo, el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, propuso crear una comisión pro allanamientos nocturnos con coordinación de todos los partidos de la coalición. En tanto que Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional, es lo que propone mayor coordinación en bloque para ir contra el plebiscito del PIT-CNT, contra la reforma de la seguridad social. El Frente Amplio es el único partido que no tiene poción, tiene libertad de acción. Y en este caso, volvemos a decirlo de siempre, creo que hay una irresponsabilidad política de los partidos políticos que fueron gobierno y que aspiran a hacerlo, no tomar una decisión porque la política y los partidos y los liderazgos tienen que ver con decirle a la gente no lo que quiere escuchar muchas veces, sino también marcar un rumbo de lo que entiende que es lo mejor para el país. Y en ese sentido, uno no concibe que un partido político que fue gobierno y que aspira a hacerlo no tenga posición en un plebiscito de nada más ni nada menos de la seguridad social que derriba el sistema y confisca 22.000 millones de dólares de ahorro de 1.650.000 uruguayos, más todos los juicios que eso tendría contra el Estado Nacional. El candidato presidencial Colorado, Andrés Ojeda, planteará a los partidos de la coalición y también a las organizaciones sociales crear una comisión pro allanamientos nocturnos. El plebiscito para habilitar allanamientos nocturnos es el plebiscito más importante y a mí me preocupa que la discusión política detrás del plebiscito que hoy propone el PIT-CNT, que no tiene el apoyo de ningún precandidato anterior y de casi ningún sector de todo el sistema político, se coma la agenda y deja en un segundo plano al plebiscito más importante, al que respalda toda la coalición y que tiene hoy márgenes de encuesta que le permitirían ser aprobado en octubre. Señores, que no nos coma la agenda el PIT-CNT, tenemos que habilitar allanamientos en la noche, tenemos la voluntad ciudadana para hacerlo, es cuestión de trabajar. En cuanto a la cifra de caída en los homicidios y denuncias de principales delitos presentadas por el Ministerio del Interior, Ojeda opinó. Siempre nos alegra cuando hay una baja de delitos, porque las denuncias en sí, está bien, son lo que se mide, pero representan una verdadera baja de delitos. Eso es así. Y mientras Yamandú Orsi se reúne con la peor vieja política en España, acá me alegra que el gobierno esté trabajando para mejorar hoy uno de los temas más sensibles que va a implicar todos nuestros esfuerzos de cara al próximo gobierno, que es la seguridad pública. Creo que el plebiscito es un plebiscito importante, es un instrumento más para promover la recuperación de la seguridad. El Partido Independiente acompaña la idea de derogar esa prohibición, es una prohibición que tiene que ver con épocas muy anteriores, es de 1830. Si hay necesidad de coordinar, nosotros nunca vamos a estar en desacuerdo, tanto en el caso del plebiscito vinculado con la seguridad social, que yo creo que es mucho más relevante en relación a los allanamientos nocturnos, que es un instrumento más de una política de seguridad. No, nosotros tenemos previsto participar como cabildo abierto, de acuerdo a nuestro legal saber y entender, pero bienvenida sea toda instancia o intento de coordinación, siempre es bueno que las cosas se hagan coordinadas cuando se va en la misma dirección o se adopta una postura común en un determinado tema, como es el plebiscito este de la seguridad social, en el cual ya hemos manifestado públicamente que somos contrarios a ese plebiscito. Así que si se coordinan acciones, mejor, pero nosotros actuamos como cabildo abierto, somos un partido con su propia forma de actuar y vamos a trabajar de acuerdo a lo que nosotros planifiquemos. La Corte Electoral definió cómo van a estar constituidas las papeletas para la reforma constitucional de los allanamientos nocturnos y del plebiscito a la reforma de la seguridad social. Lo primero que definió la Corte Electoral, luego que se confirmara que iba a haber dos plebiscitos, es la conveniencia de que se identificaran por color las papeletas para una mejor identificación por parte de los electores. Tengamos en cuenta que va a haber solo papeletas por sí, sí a cada uno de los proyectos de reforma constitucional. Y bueno, definido ese punto, también tuvimos que definir el diseño de la papeleta, la idea es que en la papeleta figure el texto de la reforma que se propone, la de los allanamientos nocturnos no tiene problema porque es un párrafo, no hay inconveniente, el de seguridad social es largo, y en ese sentido entonces lo que se definió también es que va a estar impreso todo el texto, pero en anverso y en reverso de la hoja, o sea, va a estar impresa la papeleta de los dos lados con todo el texto de la reforma constitucional de la seguridad social. Definidos estos aspectos, pasamos al tema del color, y allí, bueno, por un tema de una mejor lectura, digamos, del texto largo, digamos, de la reforma de la seguridad social, se definió que el fondo fuera blanco, una hoja blanca, y la otra, por un tema de disponibilidad de papel, se definió que fuera amarillo. Ya están definidos entonces los colores de las papeletas, que recuerden, como decía allí Garchito Arena en la nota, van a ser ambas por el sí en las elecciones nacionales del mes de octubre. Tenemos que pasar a otros temas, porque en las últimas horas, lamentablemente, hubo un nuevo incendio en un residencial de ancianos, en este caso ocurrió en la localidad de Salinas, en el departamento de Canelones, que dejó un fallecido y varios heridos graves. Vamos a ver la nota que hacía nuestro corresponsal en ese departamento. Estamos en, precisamente, Salinas, porque aquí, en el hogar Huellas, esta tarde se produjo un incendio. Se está investigando, todo indica que es un tema eléctrico lo que sucedió. La consecuencia, un fallecido, un hombre de 94 años de edad, además, tres internos más graves de los 10 que tiene, o que tenía, precisamente, este centro residencial de aquí, de Salinas. Estamos con María del Carmen Suárez, que es la directora del MIDE, la directora departamental, y con Horacio Viñoli, director de salud de Canelones. Bueno, en principio, ¿esa es la realidad? ¿Esos son los números que se conocen, los datos que se conocen a esta hora? Sí, sumado a eso, Néstor, muy importante señalar que este residencial, en el mes de febrero, inició su proceso de habilitación ante el Ministerio de Salud Pública, que nos acompaña el señor director departamental, y, posteriormente, INMAYORES, el Ministerio de Desarrollo Social, inició las fiscalizaciones correspondientes. La última fue en el mes de mayo, y lo que debemos decir con absoluta certeza, digamos, que en esa oportunidad, y durante todo ese proceso de controles y supervisiones, digamos, no se encontraron irregularidades de ningún tipo que pusieran en riesgo la vida o la integridad física de los residentes, de los aquí residentes. Así que eso, decirlo bien claro, porque es la realidad del Estado, de cómo estaba en funcionamiento este lugar, y de cómo se estaba gestionando. No había irregularidades. Quisieran presumir un desenlace, lamentablemente, de estas características tan trágicas. ¿Desde cuándo funciona este residencial? Desde principios de año. Hubo allí un cambio de titularidad a principios de año, ¿verdad, doctor? En febrero, y bueno, y ahí se inició otro proceso, digamos, de controles con la nueva titularidad, digamos, que cuando ustedes nos convocaron estábamos justamente hablando con el titular y la responsable, la directora técnica, la profesional responsable del lugar también. Doctor, ¿qué se sabe más allá de la persona que falleció de las otras personas que fueron derivadas graves? Bueno, hay dos graves en CTI y bueno, más datos, no sé, que estamos buscando con Mariel Carmen, a los otros familiares donde fueron, si fueron con los familiares otros residentes, que queremos hablar con el dueño residencial y con la directora técnica para poner un poco más al tanto. En realidad, cuando venimos acá era un poco conocer la situación de primera y ponernos a la orden en lo que pudiéramos colaborar, ¿no? ¿Usted también tiene la información de que puede haber sido un tema eléctrico con un calefactor? La verdad que no sé, no, usted tiene más información que yo, yo no sé, porque justo no pudimos hablar con los bomberos porque están haciendo el careo ahora y no tenemos más información. No sé, a los ancianos. Bueno, no sabemos todavía, a mayo eran 10 residentes y la planilla que teníamos era que había cuatro personas. Pero a la hora de lo que sucedió esto no se sabe. No sabemos acá. Figuran en la playa de recursos humanos que había cuatro personas que están registradas como asistentes, ¿no? Pero ahora no sabemos nada. ¿Hay algún parámetro respecto a la cantidad de pacientes o personas a cuidar y los cuidadores? Sí, eso quizás el doctor aquí presente nos puede ilustrar o informar mejor. Lo que sí debemos de decir que de aquí en adelante el paso inmediato es revincular a los residentes que no están internados obviamente con su familia, con sus familiares, dado que en el relevamiento realizado por Mides como tal en el mes de mayo se quedó asentado debidamente documentado que cada residente tenía un familia referente. Entonces la idea es decir lo que ya se está actuando es que cada uno de ellos vincularlo nuevamente a su familia. ¿El local quedó inhabilitado ahora? Y ahora sí, 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 sí. Por lo que hemos visto por afuera está inhabilitado. Entonces un poco la preocupación es empezar a ver un poco restribuir los residentes y bueno, un poco mañana consaclar más el panorama a ver quién está con los familiares, quién necesita asistencia para estar en residencial. Bueno, con el Mides que tiene cupos en ese sentido vamos a poner en contacto. Ya estamos con el ministro de Mides y con María del Carmen en contacto. ¿Es satisfactorio el apoyo que le dan desde y en mayores y del Mides o aún falta? Falta, falta, pero es lo primero que se ha hecho o es lo que más se ha notado que se ha hecho porque nada que ver con una situación política estoy planteando sino es que es la primera vez que vemos el apoyo tan grande a la vejez más desvalida y contar con los privados, ¿verdad? Que también es un apoyo al privado, al privado mediano que puede darle cabida a un lugar a gente que nos traen de Mides y también es un apoyo económico también y una salvaguarda a la gente que está en situación de calle. Obviamente hay mucho para hacer pero se viene haciendo y el tema es empezar y seguir ese camino que realmente nosotros lo que esperamos y que se pueda llegar a como estamos no al primer mundo con todas las diferencias en que se subvencionen las jubilaciones y las pensiones de menores recursos que ahora y las más las más pobres son el cupo cama de BPS pero hay una franja de gente que cobra 15, 20 mil tampoco te da para un residencial que tenga todas las garantías entonces nosotros lo que apuntamos es empezar ese camino de empezar a subvencionar también a la vellez que fue la que levantó también este país Era pertinente compartir parte de esta entrevista que le hacíamos a la secretaria de Integra Residenciales que hacían un balance bueno de cómo se tiene que trabajar con los adultos mayores Vamos a hacer una nueva pausa aquí en BTV al día antes recordá que si chocaste tenés derecho a cobrar un seguro para eso comunicate con un choqué al 099 909 166 un choqué y cobra la indemnización pausa y ya continuamos que un jove y ya no 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 ¡Gracias!